El relativismo es un fenómeno que estamos viviendo hoy más que nunca, y como estamos hablando de objetividad, no podemos caer dentro de la investigación sociológica en los relativismos más comunes, así que vamos a ver qué es el relativismo. Tenemos dos extremos existenciales, ya tanto un filósofo como un papa nos decía lo siguiente, dos personas existen, las personas que solo ven la vida como que fuera un desastre, como que todo va a acabar, van a haber desgracias o hecatombes, van a haber profecías, y la gente que ve con visión tétrica la vida. Esta gente son llamados profetas de la calamidad, así le llama el papa Juan XXIII en un documento, profetas de calamidades. Esta gente que solo anda pensando en el fin del mundo, en lo que va a pasar, la desgracia económica, se vienen abajo los gobiernos y solo piensa con visión conspiranoica, de todo. Es que el COVID es para meternos a todos un chip en el cuerpo y meternos a hacer robots prácticamente. Esa idea, hay gente que piensa en eso, que piensa que la idea de la cura del COVID es prácticamente acabar con las poblaciones. Puede ser que sí, puede ser que no, pero igual hay gente que se dedica a esto, a promover este tipo de histeria colectiva. Por otro lado, hay gente que ve el mundo como que todo va bien, que es un mundo maravilloso, que los políticos son buenos, que la ciencia va avanzando, que la técnica resuelve todo y somos felices. A estos que viven con un pañuelo en los ojos, con una ceguera evidente, que no ven también la dura vida de algunos ciudadanos, Voltaire, el famoso filósofo, le llamaba los tontos útiles. Los tontos útiles son estos ciudadanos que creen que todo va mejorando. Aquí en Honduras tenemos muchísimos tontos útiles, suena fuerte la frase, pero hay mucha gente que está ciega, pareciera que no está viendo la realidad y aún así siguen apoyando sistemas, organismos, gobiernos, apoyándolo a pesar de todo lo que hemos visto en función de mal gobierno, mala administración, robos, corrupción, violencia. Pero en Latinoamérica es un problema tremendo. Hay muchísima gente que está viviendo así, apoyando regímenes que están ya bien declarados, que están corruptos, que hasta los mismos organismos internacionales los han acusado. Y aún así siguen creyendo que todo va bien, que todo va avanzando. Tengamos cuidado de no caer en esos dos extremos. Entonces, entre esos dos extremos, entre ver la vida como color blanco y ver la vida color negro, yo creo que tenemos que aprender a ver la vida con tonos grises, ¿verdad? Aprender a ser un poquito gris normalito, le llamaría. Una persona de gris normalito, que aprende a ver la vida con esperanza, pero también que tiene los pies sobre la tierra y que es capaz de ver también la desgracia de un pueblo, ¿verdad? Que aunque no me afecte a mí, afecta a otros. Porque ese es un problema bien interesante. La gente cree que está bien la política porque a mí me está yendo bien, pero no pienso en el prójimo, no pienso en el ciudadano. Tengo que aprender a ver también a los demás, a los que están también en las zonas rurales, en las zonas abandonadas, en las zonas marginales. Aprender a ver cómo están viviendo ellos, ¿verdad? Que está muy fácil seguir en la política cuando me estoy beneficiando, pero cuando los demás sufren, ¿qué tipo de actitud tomo? No basta el trabajo que se está haciendo hoy en día en la política y es importante tener esta objetividad. Muchos de los que apoyan a algunos regímenes lo hacen, no porque estén a voluntad, sino porque no les queda de otra. Entonces, tener también la prudencia de no atacar a todos, ¿verdad? Porque realmente hay quienes están contra la espada y la pared. Es decir, no pueden dejar su trabajo porque es una fuente de ingreso, ¿verdad? Aunque estén en desacuerdo con la política. Y eso es una realidad no solo en Honduras, sino en todos los países latinoamericanos. Como dije, en Latinoamérica es donde más ocurre. En los países desarrollados no ocurre, ¿verdad? No hay dependencia con el gobierno, por tanto cada uno es independiente con su trabajo y por tanto no hay ningún favor ni en andar esperando favores políticos. Parte de la misma injusticia y también parte de la falta de veimiento que hay que hacer. Es necesario tener un organismo por encima de los gobiernos que esté vigilando a los gobiernos mismos. Pero aquí no existe esa figura. Yo creo que necesitamos una figura imparcial que esté por encima del gobierno para analizar la moralidad del gobierno, por lo menos para ello. Pero si no hay, pues por lo menos un congreso ciudadano, por lo menos eso, para estar vigilante. De hecho, aquí en Honduras ya han surgido movimientos así, de congresos ciudadanos que intentan analizar la corrupción de la política. Está el CNA, el Consejo Nacional de Anticorrupción, ¿verdad? También hay un congreso nacional de ciudadanos, también existe, ¿verdad? Y hay varias páginas dedicadas también a develar y a dar a conocer las irregularidades para que los ciudadanos votantes tomen mejores decisiones cada vez más. Hay gente que vive en la irrealidad, el típico adulto que vive retrasado evolutivamente, que parecía que fue un niño todo el tiempo, que todo lo vea broma, que todo le parece que hay que verlo con mucha actitud deportiva, ¿verdad? O sea, esa gente que no ha madurado, que tiene 50 años, ¿verdad? O también hay adolescentes que, perdón, hay personas de 50 años que parecen adolescentes. Y es lamentable, ¿verdad? Y también hay adolescentes que tienen una cultura mimada. De hecho, Ortega y Gasset, el famoso filósofo español, hablaba de que hay una cultura mimada. Es decir, que hay ciudadanos que quieren todo, ¿verdad? Que lo quieren ya, que creen que se lo merecen, que creen que se lo deben y espera que suceda algún día. Porque también hay una sociedad juvenil que hoy en día ha venido con una actitud bien caprichosa de creer que todo se logra, pues, con pura rabieta. Hace poco vi un video de una joven, una niña, creo que de 8 años o 9 años, ¿verdad? Que estaba en un avión haciendo una gran rabieta porque su madre le había quitado el celular por la seguridad del avión. Porque no podía estar activando el Wi-Fi, por ejemplo. O estar activando la red. Porque en los aviones está prohibido. Y por quitar el celular, ¿verdad? A la niña que no quería obedecer, la niña hizo una rabieta que se viralizó en video. ¿Verdad? Ahí está el video en Facebook, ahí lo pueden buscar. Lamentable llegar a ese nivel. De dependencia, primero, de la tecnología. Y segundo, de la falta de respeto de estas generaciones. Que creen que se lo merecen, que lo deben tener todo. ¿Verdad? No. Hay que enseñarles a la juventud que todo se logra con esfuerzo, con dedicación, con disciplina, con estudio y trabajo. No hay otra manera. ¿Verdad? La gente que quiere todo fácil termina normalmente ligada, a ámbitos irregulares. Corrupción, narcotráfico o prostitución. ¿Verdad? Queriendo que todos se lo deben ganar así fácilmente. Miren aquí, ¿cómo se han hecho fácilmente conocidas las famosas prepagos? ¿Verdad? Mujeres que no quieren trabajar, sino que quieren salir con hombres y que les den regalitos por la salidita. ¿Verdad? Y no es solamente la salidita, evidentemente. No quiero sonar a profetas de calamidades, pero sí es cierto que hay que tener un poquito de los pies sobre la tierra. Hay que abrir los ojos. ¿Verdad? Santo Tomás decía de que la realidad existe. Por tanto, no puedo negar lo que es evidente. Si ya hay pruebas tangibles, estadísticas, noticias, y veo que realmente está bien señalada la corrupción de un sistema, yo tengo que aprender a tener la actitud crítica de ver, ¿verdad? ¿Dónde estoy metido? Si estoy metido. O por qué no me debo meter, ¿verdad? Si no estoy adentro. Pero hay gente que no se atreve a verla, hay gente que vive, como decimos, pues encerrada en esa burbuja, en su propia realidad, y que no se atreve a ir a las barriadas, a ir a los barrios pobres, a ver realmente la realidad de nuestros ciudadanos. Eso es lo que falta. Yo siento que falta mucho. De hecho, lo primero que hice con mi hija, apenas ya llegó a una madurez suficiente para comprender un poquito, hubo una época en la cual ella se volvió muy caprichosa. Quería de todo, así como esa cultura mi mamá. Y yo, para cambiarle la actitud a ella, lo que hice fue, bueno, llevármela un día de tantos, ¿verdad? A hacer una actividad social, donde recogimos ropa, víveres, y fuimos a la barriada de aquí de Santa Rosa de Copán a dejar víveres a la gente y a dejar ropita. Fuimos aquí por el río Higuito, que hay unas familias pobres por ahí. Fuimos por ahí y la llevé a ella para que fuera ella conmigo a llevar las bolsas de ropa, a ver a los niños que estaban ahí, una familia de ocho niños que viven ahí por el Higuito. Fuimos a dejarle y que ella al ver la realidad de estos niños descalzos, sin ropa, ¿verdad? Comiendo a la par de los perros en platitos, que son guacalitos, en realidad no son platos, sino que son guacales de los que ocupaban para lavar la ropa, pues a ella le transformó la realidad. Después de que mi hija vio esa realidad dolorosa de lo que realmente ocurre en Honduras, ¿verdad? Ella dejó de exigir tanto. Dejó de exigir tanto y ahora ella espera y sabe lo que cuesta adquirir el dinero. Y cómo hay gente que le ha costado mucho salir de la pobreza porque cuesta adquirirlo. Entonces le transformó. Yo creo que nos hace falta mucho esa sensibilización. ¿Verdad? Después de eso me llevé una sorpresa, una Navidad, que ella decidió, ella por sí sola, sin que yo le dijera, sin nada. De pronto veo que ya no tenía muchos juguetes. Y le digo, ¿tú juguetes? Y me dice ella, los metí todos en un costadito y los fui a regalar. Es decir, que ella se fue a regalarle a unos niños pobres los juguetes que tenía, que ella no quería, ¿verdad? Y que quería regalarlos a los niños pobres. Yo digo, wow, lograr que una niña entre así, yo creo que aprendí ahí que los seres humanos lo único que nos falta es tocar las duras realidades para realmente aprender un poco más de solidaridad. Porque lo hemos perdido. Estamos tan en esta burbuja, ¿verdad? De irrealidad que perdemos a veces el horizonte. Es importante volver a tocar esos escenarios. Si ustedes tienen alguna oportunidad algún día de compartir con los barrios pobres, de ir donde la gente, ¿verdad? A ver su realidad, a conocer, a platicar. No solamente dejar, a conocer, a platicar con ellos, su historia, ¿verdad? Lo que les ha tocado, ¿verdad? Yo conocí una madre que estaba con tres niños su madre, de la cual dependía económicamente, enferma de su mando, no podía trabajar. Ella, a duras penas, podía de repente hacer cosas del hogar. No tenía ninguna habilidad para poder trabajar en algo, ¿verdad? Una mujer, obviamente, analfabeta, y con tres hijos porque su esposo al final lo arrestaron y lo llevaron preso. O sea que de ella dependía, y solo dependía prácticamente de su hermano, un albañil que la ayudaba económicamente, ¿verdad? Entonces, es una realidad. Hay gente que es así, que vive en una falta de oportunidades tremendas porque no ha sido educado, o no tiene la perspicacia para poder buscar una forma de negocio. Les hace falta formación para realmente abrir el horizonte y ver más soluciones. Entonces, tenemos mucha gente así, que está detenida en el tiempo prácticamente porque no hay alguien que le haya ayudado a obtener estrategia, emprendedurismo, motivación, que eso es lo que ocupan a este tipo de personas también. Entonces, si no hay gobierno encargado de hacer esto, ¿cómo van a salir de la pobreza? Seguiremos viendo niños de pobreza todo el tiempo. Entonces, hay que abrir los ojos, ver la realidad, tocar, vayan a los barrios más pobres, vean la realidad, y después, si ven esa realidad, después ustedes podrán saber si es válido o no es válido decir si Honduras está cambiando o no está cambiando. Ahí van a poder saber si es válida o no esa frase. El relativismo tiene tres dimensiones. Hay un relativismo cognitivo, que tiene que ver con la perspectiva de cómo veo los fenómenos, y por tanto, la realidad es distinta para cada uno porque cada uno lo percibe de diferente manera. El relativismo moral, que pone en duda si la moral realmente es válida, ¿verdad?, o hay que redefinir la moral, ¿verdad? Hay quienes ponen en duda hasta las virtudes, hay quienes ponen en duda la moralidad, el mismo Friedrich Nietzsche, decía que la moral es una, por así decirlo, una correa, una correa de perro, que se le coloca al ser humano más inhumano, es decir, al ser humano que necesita superarse, por lo cual el ser humano más hombre, el ser humano que ha superado al hombre común, ¿verdad?, el superhombre, es aquel que ya no se rige por la moral, no que alguien que hace lo que le plazca, eso es lo que decía un filósofo como Nietzsche, pero hay que ver que él era ateo, él era materialista, evidentemente parece ser ateo, ojo, parece ser ateo, no me atrevo a decir que es ateo, porque hay algunos escritos un poco oscuros, ¿verdad?, y hay algunos que dicen que no es ateo, pero sí, hay esa visión de él, ¿verdad?, de creer que la moral más bien es un obstáculo para la verdadera libertad del ser humano, ese es el relativismo moral, y también está el relativismo cultural, ¿verdad?, donde empiezo a manejar la cultura como algo que se puede transformar o incluso destruir y reconstruir, el constructivismo que apareció tanto en la psicología como en la filosofía, ha generado la idea de que todo es un constructo social, y como es un constructo social, entonces puedo destruirlo y construir algo nuevo, por ejemplo, el matrimonio, el matrimonio, según algunos sociólogos, psicólogos, ¿verdad?, es un constructo social que puedo destruir, y entonces en vez de creer que el matrimonio solamente es entre hombre y mujer, vamos a poner matrimonio entre hombre y hombre, matrimonio entre mujer y mujer, matrimonio entre hombre y perro, porque existen matrimonios interespecies, no sé si se han dado cuenta, que hay mujeres que se han casado con su perro, hombres que se han casado con su perro, ¿verdad?, existe esa figura ya dentro del derecho en algunos países, para que vean el absurdo al que hemos llegado por este relativismo cultural, de creer que hay que destruir la institución natural de la familia, de la célula básica, destruirla para poder formar estos híbridos, ¿verdad?, al capricho de cada uno, ¿verdad?, obviando la naturaleza y la, se puede decir, la riqueza que hay en un matrimonio bien forjado, que normalmente la gente dice, es que los matrimonios heterosexuales han fallado, ¿seguros?, alguien decía eso, porque alguien decía, el matrimonio heterosexual falló, porque hemos visto violencia doméstica, padres maltratando a sus hijos, padres violando a sus hijos, pero le digo también, yo le, yo a esa persona que una vez vi que escribió eso, le digo, pues yo soy de un matrimonio heterosexual, que lleva ya 39 años casados, tiene tres hijos, que estamos graduados, trabajando, y los tres hijos, también tienen matrimonios heterosexuales, ¿verdad?, y tenemos a nuestros hijos también en formación, en educación, por lo cual, que a ti te haya tocado vivir en un matrimonio, que ha sido quizá, una, no sé, que haya sido una desintegración familiar completa, no significa que debas generalizar que todos los matrimonios heterosexuales estén fallidos, porque al menos el de mis padres ha sido excelente, entonces, esa idea de generalizar, de que el matrimonio heterosexual falló, y por tanto hay que dar oportunidad al homosexual, esa es una situación bien, es una falacia, evidentemente, es una generalización, generalización apresurada, pero hay gente que argumenta de eso, ¿verdad?, todo es parte del relativismo cultural, también el relativismo cultural, creer que no hay una cultura única, ¿verdad?, y por tanto cualquier cultura es válida, así que los que somos latinos, podemos vestir como que fuéramos quechugas, aunque quizás seamos, ni siquiera seamos descendientes de indígenas, quizás seamos descendientes de españoles, pero como hay un relativismo cultural, entonces, aunque sea yo blanco, me he visto como afroamericano, aunque sea yo negro, me he visto como que fuera chino, es decir, que hay una mezcla cultural tremenda, porque creo que hay que romper estándares, esa idea de romper los estándares, es lo que produce el relativismo cultural, el relativismo cognitivo, como decimos, niega la verdad absoluta, al no existir, no vale la pena buscarla, afirma que no existiendo la verdad, existen infinitas verdades, mi verdad y su verdad, cada uno tiene derecho a mantener su verdad, esa idea de mi verdad, tu verdad, es una situación bien errónea, en el criticismo dijimos que si puede haber dos perspectivas, cada una válida desde su punto de vista, pero cuando dos ideas son totalmente contradictorias, e irreconciliables, ahí tendríamos que ver si realmente hay una verdad entre ambas, o los dos están errados, o alguno está diciendo la verdad, y otro está diciendo pura falsedad, es importante tener esta visión, sobre todo cuando hacemos análisis sociológicos, de poblaciones en el sentido político, cuando alguien está hablando de política, hay que analizarlo todo, hay que ver si no está hablando, de un relativismo cognitivo, donde está viendo las situaciones de su beneficio personal, y por eso va a hablar bien, y va a hablar bien del fenómeno, porque está siendo beneficiado por él, es como quererle preguntar a un líder de familia, si le parece bien el gobierno de Juan Orlando, obviamente va a decir que sí, porque está trabajando para él, pero preguntarle a alguien que no esté ligado a un gobierno, evidentemente, no va a hablar de la misma manera, puede que hable con más libertad, puede que diga algo más objetivo, puede que diga algo más propio, es tener cuidado de a quién incluso vamos a entrevistar, en un análisis sociológico, verdad, que si les doy una encuesta, que sean lo más heterogéneas posibles, el relativismo moral, que tiene que ver con la idea de que el bien no existe, y por tanto podemos redefinir lo que es bueno, porque lo que es bueno para mí, o para ti, no es bueno quizá para otros, verdad, entonces, esta idea de poner en tela de juicio la moral, prácticamente es poner también a la sociedad, en caminar sobre la cuerda floja, ¿por qué? porque si se acaba la moral, que acabamos con todos los principios morales, y terminamos relativizándolo todo, caeremos tarde o temprano en la barbarie, y de hecho México ya lo está viviendo, como dije, México es el país número uno ahorita, en relativismo moral, por lo menos a nivel de América del Norte, y podríamos decir, de que ya se ha visto la convulsión social que produce eso, si no miren, toda esa marejada de feministas, que fueron a romper cosas, vidrios, cajeros, a dañar, ¿cómo se llama?, monumentos, a manchar todo, ¿verdad?, a escribir machete al machote, es decir, a proponer la muerte del hombre, es decir, ese tipo de campañas, que terminan prácticamente mostrando, una falta total de ética, falta total de moral, ¿verdad?, ya no hay respeto a la ley, no hay respeto a nada, por lo cual, una vez caído en este relativismo, caemos en la convulsión social, tarde o temprano, y Honduras va hacia ello, Honduras va hacia ello, desgraciadamente tengo que ser el profeta de calamidad ahorita, tengo que jugar al profeta de calamidad, decirles que Honduras va a tener que entrar igual que en México, al mismo problema de discusión sobre ideología de género, sobre aborto, sobre feminismo, porque ya tenemos en Honduras, varios conglomerados y colectivos feministas, de pañuelito verde, y pañuelito morado, es decir, ya tenemos este tipo de colectivo, que viene desde afuera, y entró a Honduras para quedarse, es decir, tendremos que aprender a lidiar, y nos va a tocar incluso llegar a pasar en algún momento, el mismo debate que pasó en Argentina, sobre legalizar o no legalizar el aborto, aquí también lo vamos a tener que tener, lo vamos a llegar a discutir, ¿verdad?, se los anticipo porque, hay que irnos preparando con los mejores argumentos, los que estamos a favor, los que estamos en contra, porque en ese debate va a haber, va a haber verdadera lucha ideológica, ¿verdad?, va a ser una lucha de titanes, porque pelear, pelear contra, contra la argumentación, de la, de la ideología de género, de la ideología del aborto, evidentemente, van a utilizar todas las artimañas que ya han aprendido, y digo artimañas porque no son argumentos, son artimañas, son falacias, y de hecho en Argentina se demostró, ¿verdad?, por eso no fue legalizado, por eso no pasó por el Congreso, había votos a favor, y se dieron vuelta, ¿por qué?, porque la argumentación y la fuerza social que hubo en Argentina, detuvo la ley, y demostró, a través de los medios de comunicación, todas las falacias que estaban lanzando las feministas, por lo cual, se perdió en la supuesta objetividad científica que tenía, se perdió, cayó en la subjetividad, y a caer en la subjetividad, la gente entendió que si votaban a favor, se iban a echar encima a toda la población de Argentina que estaba en masa, mucho más grande que la marea verde, mucho más grande que la marea verde, apareció una marea celeste, que la marea a favor de las dos vidas, y que se movió, con muy buena organización ciudadana, a forzar, a obligar al Congreso, a que viera, ¿verdad?, los argumentos, en los medios de comunicación, con doctores, con embriólogos, con verdaderas expertos, y también con expertos en el análisis sociológico, ¿verdad?, a demostrar las falacias que utilizaban para poder sostener la supuesta legalidad del aborto, y una vez demostrado eso, no pasó, no fue ley, ¿verdad?, en México, están ahorita en esa discusión, y están luchando porque sea ley, a ver qué pasa con México, a ver si en México hay todavía gente sensata, que tome las decisiones correctas, habrá que esperar qué sucede, pero aquí en Honduras tendremos que llegar a vivirlo, así que no vale la pena la norma moral, dirán algunos, porque es antidemocrático, si tú me impones una norma a mí, ¿verdad?, tú me estás violentando, dicen hoy en día, ese es el discurso común, me estás violentando, ¿violentar es ahora exigir una norma?, al grado que si la policía te dice, alto ahí, levante la mano si tires al suelo, la gente ya ni siquiera a esta orden quiere obedecer, yo no quiero obedecer, ustedes han visto en videos de Estados Unidos, que los policías dan la orden de que se detengan, levante la mano, se tiren al suelo, y la gente no obedece, ¿qué es lo que pasa cuando no obedecen?, ya hemos visto ya videos dolorosos, donde la policía tiene que hacer lo que le toca hacer, si no obedecen a la orden del policía, tienen que disparar y matan a la persona, terminan matando gente por no obedecer una simple regla, por una simple regla muere gente, porque hemos caído en esta idea de que nadie está por encima de mí, la ley está por encima de todos, miren lo que pasó aquí en nuestro país, y aquí estamos dando un paso adelante en este relativismo, ya la ley de la constitución no valió, ¿verdad?, se la pasaron por encima del Partido Nacional, y se eligieron al presidente, cuando estaba prohibido por la constitución, ¿verdad?, y que supuestamente se fue a la sala constitucional a cambiar eso, cuando la única manera de poder cambiar ese artículo, era por otra asamblea constituyente, no podía ser cambiado por la sala constitucional, sin embargo aquí jugaron con esta jerga de la abogacía, como son abogados todos, ¿verdad?, entonces se metieron en esta idea de sostenerse firmes en la idea, ¿verdad?, de que podían hacerlo, y lo hicieron, cuando todos los ciudadanos correctos, que sabemos muy bien cómo funciona un país por la constitución, sabemos que la constitución solamente podía ser modificada por medio de una asamblea nacional constituyente, y no lo hicieron, se pasaron por encima de la voluntad popular, ¿verdad?, y cambiaron el sistema de reelección, a pesar de que eso es un artículo petro en el sistema de la constitución nuestra, es una violación al derecho, una violación a la moral que hemos decidido, que han decidido nuestros padres, que son los que participaron en el 82, para poder estar a favor de la constitución, a través de los plebiscitos y referéndum que se hicieron, ¿verdad?, ellos participaron, muchos incluso hasta lucharon con sangre para poder llegar a esa decisión de cambiar la constitución a favor, para no caer nuevamente en los sistemas militaristas que tuvimos en los años 60 y 70, para no caer en ese sistema militarista, quisieron plantear un nuevo pacto social, y hoy en día se violó, y por eso hemos caído nuevamente en el militarismo, volvimos a caer en el militarismo, ¿verdad?, no sé si ustedes han visto a Honduras militarizada, aquí los turistas cuando vienen a Honduras dicen, bueno, y que aquí en Honduras hay guerra, porque miran un militar en la calle, cuando los militares deberían estar entrenando en un cuartel listos para defender fronteras, no deberían estar patrullando, ¿verdad?, los únicos que deben patrullar son la policía, aquí patrullan militares, policías, de todo tipo de rango, como que estuviéramos en guerra, entonces, estamos, hay una militarización evidente, por lo cual, la democracia está en tela de juicio, no hay democracia, ¿verdad?, entonces, si aquí un ciudadano sale en la calle, ya, de hecho, ya tuvimos videos, incluso hemos visto gente que, por hacer un grito en la calle, ya lo arrestan, solo por decir fuera a Honduras, ya lo han arrestado, lo quieren llevar, tuvimos un video, de un joven en Teucigalpa, que gritó eso, y los policías lo querían llevar arrestado por decir eso, ya ni siquiera hay libertad de expresión ahí en este país, ¿qué queremos lograr como país?, ¿queremos realmente llegar al desarrollo, o queremos volver a la historia del pasado, de gobiernos militaristas?, que eso es lo que va a pasar tarde o temprano, de hecho, ya tuvimos al dirigente, al comandante mayor, no sé cómo le llaman a este cargo, me escapa el nombre del cargo, es el encargado del mayor conjunto, creo que le llaman, es el encargado de manejar la parte de los militares a nivel nacional, de la policía a nivel nacional, él llegó a decir lo siguiente, ¿verdad?, si nosotros los militares quisiéramos gobernar, quisiéramos quitar al gobernante, para poder normalizar las cosas en el país, lo podemos hacer con donde dé la gana, es decir, prácticamente le dijo a la población, o se aguantan, ¿verdad?, o entramos nosotros a formar parte del gobierno, o es decir, a volver otra vez a la tragedia del gobierno militarista, lo prometió, prácticamente le dijo, si no se normalicen las cosas, vamos a volver, ¿verdad?, los militares al frente, en ese sistema estamos en Honduras, donde no hemos aprendido de la historia para nada, es por eso importante hacer siempre la reflexión social, para no caer en esta actitud de apoyar sistemas, que van a volver otra vez a un sistema retrógrado, porque ya pasó eso en la sociedad hondureña, y más bien queremos crecer, como las demás patrias libres, las demás patrias desarrolladas, queremos que Honduras realmente crezca, y es importante volvernos, ¿verdad?, partícipes del cambio, ya no del retroceso. Es una negación de la verdad objetiva, y un imperio de la verdad subjetiva, es el relativismo moral, ¿verdad? Para ti es ilegal el aborto, pero para mí es legal, esa idea de legalizar incluso cosas que están fuera de la moral, ¿verdad?, como que fueran derechos, eso es relativismo moral también. Todo es relativo, ah, pero si me quieres robar, pues lo mío es mío, es decir, mientras no me dañes a mí, ¿verdad?, yo puedo sostener lo que yo quiera, de hecho, miren qué interesante, ahorita con lo que pasó en las redes sociales, por la fotografía de Luisito Comunica, que todas se le fueron encima, por lo que dijeron que era una apología de la violación, que interesante que ellas digan eso, cuando ellas en las paredes, de los lugares donde han ido a manchar, han prometido machete a los machotes, es decir, que han prometido asesinar a alguien simplemente por ser de un sexo, ¿verdad?, asesinar a alguien por simplemente ser de un sexo, incluso, incluso llegan al grado de decir, ya he visto, y de hecho les puedo conseguir fotografías si no me creen, he visto algunas pinturas en paredes que dicen, ¿verdad?, aborta a los varones, es decir, si es varón, abórtalo, ese es el nivel, ese nivel de relativismo que se ha caído, ah, pero ellas no pueden, no puede uno decir algo, comentar algo, porque ya es opresión para ellas, pero ellas sí pueden prometer asesinato, verdad, maltrato, a alguien por ser de un sexo particular, gracias a Dios, no todas las mujeres están ahí, hay muchas mujeres muy sensatas, de hecho, en España, ya hay un partido diferente, que no es ni socialista, ni tampoco, es un partido totalmente conservador, de izquierda, de derecha absoluta, sino que es un partido más bien liberal, llamado Vox, yo les recomiendo que vean las intervenciones en el parlamento, cuando hablan los diputados de Vox, para que vean cómo ellos le hablan a los socialistas, que han sostenido este relativismo moral en España, como les han hablado, hay un video que se hizo viral, de una diputada, que le habla a las feministas, que están ahí en el Congreso, y les dice claramente lo que piensa, verdad, al respecto, vale la pena escuchar los argumentos que ellos tienen, y la actitud que ellos toman, porque España pasó de la dictadura, a socialismo, y del socialismo, a una especie de socialismo simulado, que no es verdaderamente socialismo, sigue siendo un partido de élite, verdad, de élites que se benefician a sí mismas, y ante esa reacción, y además ante la producción de una pésima cultura, de relativismo morales, hubo una reacción, que es que aparecieron los liberales, los de pensamiento liberal, a estar en contra de la dictadura, y en contra también del socialismo, entonces ahora nace un nuevo partido, que es el partido Vox, para darle la vuelta a la tortilla, como dicen en España, es decir, para decirles, verdad, no estamos dispuestos a seguir su jueguito, de su, ¿cómo se dice? su dictadura, su dictadura ideológica, porque eso es lo que intentan sostener, pero el problema es que ellos traen una ideología, que es el socialismo, que se ha demostrado que en los países donde ha habido socialismo, no ha funcionado, no ha funcionado para lo que supuestamente debería funcionar, sino, vayan a Cuba, vayan a Cuba, verdad, conozcan la realidad de los barrios de Cuba, no de los barrios turísticos, vayan a los barrios de a pie, la gente de a pie, y vayan a ver la realidad cubana, para que no conozcan realmente si es que se logró el sueño socialista, no se ha logrado, ¿hay educación para todos? Sí, ¿todos los médicos trabajan y son de calidad? Sí, esa parte está bien, la parte educativa lo lograron, tienen el primer lugar en educación, pero, pero, la parte de la, de la libertad económica de las personas, de manera individual, está sesgado, y está, está limitado, y eso evidentemente, lleva a la depresión, lleva a la pérdida económica, y lleva a la pobreza también, hay gente viviendo en pobreza todavía en Cuba, aunque reciben cierta parte de subsidio alimenticio, eso no alcanza, porque, para que te den tres libritos de arroz a la semana, eso no te va a alcanzar, pregúntenle a un cubano, que ha vivido la realidad cubana, ¿por qué se va de Cuba? Si Cuba es el sueño socialista, ¿por qué se van de Cuba? ¿Por qué se van de ahí? Se supone que van a ganar bien, se supone que van a tener trabajo fijo, que van a tener buena educación y buena salud, ¿por qué se van de un sistema donde supuestamente hay verdadera libertad? ¿verdad? ¿Por qué se han ido? ¿Por qué hay muchos cubanos en Miami? ¿Por qué se fueron a Miami? Porque aquí en Honduras tenemos cubanos también, que se han venido a vivir acá. ¿Por qué se vinieron si estaban bien allá? Se supone. Ellos manejan una realidad, que los medios de comunicación cubanos jamás van a decir, ¿verdad? Y hay que aprender a escuchar también a estas personas. El relativismo cultural. Ninguna cultura es mejor que otra. Esa es la idea. Por lo cual, en verdad, en parte, está bien mencionar que hay que acabar con el racismo. Ese es un problema grave en estos países. Todavía tenemos cultura racista, sobre todo en América del Norte, lo hemos vuelto a ver. ¿Verdad? Hemos vuelto a ver la cultura del racismo. Pero también, ojo, que hay racismo del blanco hacia el negro y del negro hacia el blanco. No solamente es racismo contra el negro. También hay racismo del negro hacia el blanco. ¿Verdad? Ese movimiento de Black Lives Matter, ese movimiento a favor de la causa por la que murió este famoso Jeffrey, Jeffrey, de velar la razón por la cual, según ellos, lo van a asesinar. Los policías, por ser negros, se supone, es un tema que se abrió, abrió un nuevo debate. Rompió una llaga que había quedado cerrada hace mucho tiempo y la volvió a abrir. Y hoy en día, pues volvieron a aparecer varios colectivos, ¿verdad?, de afroamericanos como grupos de choque contra blancos. Y eso ya hemos visto la primera consecuencia que son los que se han unido, que aún siendo blancos, se han unido a la campaña también de los afroamericanos porque creen estar siguiendo una causa justa y se han metido con gente que no está dispuesta a permitir que violenten sus propiedades privadas. ¿Verdad? Y por eso hemos tenido ya muertos, por eso. Y en Honduras, ¿hay racismo? Sí, sí hay racismo. Lo que pasa es que no nos lo decimos. Pero aquí constantemente hay racismo, por ejemplo, contra los indígenas. Por ejemplo, no hay apoyo verdadero del gobierno para las etnias. Las etnias están protegidas por las ONG. Son las ONG como Yaica, Japón, como los que vienen de afuera, los que vienen a ayudar a las comunidades indígenas. De parte del gobierno hay muchos, y si no vayan a las comunidades de Lencas, comunidades de Chortis, a preguntar qué se ha hecho para, de parte del gobierno, cómo les han incentivado. Aquí tenemos comunidades de tolupanes que están viviendo en una miseria total. Gente que está viviendo en camitas hechas de varas, porque no hay nada que les, de parte del gobierno, que les permita realmente adquirir un beneficio social y una calidad de vida adecuada. Así que, hay racismo. Evidentemente, las etnias no están siendo protegidas. ¿Verdad? La participación de los garífonos en la política también ha sido muy poca. No han podido escalar. ¿Verdad? Muy pocos garífonos han llegado a ser diputados, por ejemplo. ¿Verdad? Todavía hay parte de, yo digo que ahí hay un racismo también escondido. Y también hay xenofobia. En este país tenemos mucha xenofobia donde estamos los de la ciudad contra los de los pueblos. Todavía, si usted no ha escuchado, si usted no ha escuchado esta frase, le falta calle, diría yo. Cuando alguien dice, por ejemplo, indio tenía que ser. ¿Verdad? Esa frase, indio tenía que ser. ¿Verdad? O montuno, le dicen los maestros, incluso los hipotes. No sea montuno. ¿Verdad? Eso también se llama xenofobia. ¿Verdad? Y es evidente que en este país no hemos podido cerrarle el paso a esa pésima cultura de despreciar a alguien por ser de una cierta condición, de una cierta clase social, o de una cierta condición racial. Por lo tanto, no debemos esforzarnos por buscar la cultura ideal, le enseñan los relativistas. Cualquier cultura es buena, así que si usted es chino y quiere vestirse con un pelo afro, hágalo. Si usted es blanco y quiere andar con, no sé, con el cabello como que fuera chino, ande. ¿Verdad? Como que fuera un anime japonés, ande. Es decir, que no hay, ya no hay el respeto al folclor común, al folclor de los pueblos, ya no hay valor de esto, sino que se minusvalora y cada cultura puede ser válida. Así que hemos visto, por ejemplo, en España, ya hemos visto jóvenes que todo el tiempo, todo el tiempo, a las 24 horas del día, andan vestidos como que fueran anime japonés. Hay una famosa youtuber que se viste completamente como que fuera un personaje de anime japonés, ¿verdad? De anime, de este tipo de manga, pareciera un personaje de manga, y se viste así y habla como que fuera un anime también, con una vocecilla así, tingida, ¿verdad? Y lo volvió parte de su cultura personal, ¿verdad? Es decir, le gustó el anime japonés, lo inculturizó a su propia vida y se volvió ella misma un personaje nuevo, ¿verdad? Y se dedica a vivir así, totalmente, dedicada al arte y a vestirse como le da la gana con un montón de colas, de colores y parece que fuera un personaje de ciencia ficción. Y pareciera que más bien fuera una, una especie de psicopatología, pareciera, como que hay algo ahí encerrado, como que hay algo que quiere ocultar, porque eso es lo que parece ser, parece que hay un problema o alguna especie de trauma, quizá por la apariencia personal, entonces intenta sobrellamar la atención para ocultar lo otro, ¿verdad? Lo que realmente no quiere que vea. Un psicólogo podría dar una mejor explicación de ello, pero para mí, cuando se da este relativismo cultural, salen a flote todos los traumas que la gente tiene, porque si de repente me traumaba el hecho de que me dijeran de que tenía que casarme, entonces me vuelvo boliviana, para darle un golpe de revés, de revés a los que tanto querían casarme con un varón, que si de repente me, ¿cómo se llama? Me dijeron de que tenía un pelo muy bonito, me lo rapo, me gusta que me estén diciendo cada rato que tenga un pelo bonito, me rapo el cabello, termino haciendo cosas para cambiar lo que me molesta, ¿verdad? Gente que se cambia la cara, se hacen tatuajes, gente que se mete piercim por todos lados, gente que se ha incrustado incluso metales debajo de la piel para hacerse protuberancia, esa forma de, casi para parecer demonios o con cachos, ¿verdad? La gente ha tomado esta alternativa de hacer en sus cuerpos lo que les hace sentir más seguros, aparentemente. Entonces, esto de lo que ha provocado es que simplemente se arrancan a flote todos los traumas que han habido y de hecho los psicólogos no me dejarán mentir, saben perfectamente que cuando alguien oculta su propia personalidad natural, la común, la que no tiene por qué haber mayor circunstancia de diferencia con el resto de seres humanos, cuando sale esto a flote es porque están ocultando algo, hay algo detrás de esa historia, ¿verdad? Y es parte del relativismo cultural permitir esto. Por eso el relativismo se retornan a las culturas supuestamente superadas por la actual civilización y se genera por ejemplo movimientos como el indigenismo, esta idea de por ejemplo de volver a la Pachamama, retornar a las culturas pasadas, volver a vivir dentro de un temazcal, ¿verdad? A que me pasen ruda otra vez, es decir, volver a las costumbres autóctonas de los pueblos anteriores a revalorizarlos como que fueran realmente una cultura válida cuando la civilización demostró por la misma historia que fue, que se superó esa cultura por una mejor o por una superior, ¿verdad? Como es el relativismo dice ninguna cultura es superior a otra por lo cual podemos volver al pasado y volvemos otra vez a la fabricación de estos sincretismos religiosos donde mezclamos todo, deterioramos entonces, deterioramos todo hasta las leyes, hasta la ley se vuelve en duda, ¿verdad? Se propone, ¿verdad? Como único término de manejo mi propia voluntad, no hay ley que esté por encima de mí. Así que empezamos a hacer mezclas, a reivindicar ciertas cosas que aunque yo no sea parte de la etnia termino vistiéndome como alguien de la etnia y si no, pues miren a los presidentes del sur, ¿verdad? Está bien valorar las culturas y darle la libertad a todas las etnias de que vivan su cultura, eso me parece excelente. Lo que veo un poco raro y que veo incluso hasta podría ser mal como una inculturación ¿verdad? inadecuada el hecho de que yo por ejemplo siendo tal vez descendiente de españoles de raza blanca me quiera andar vistiendo con Wilpil es decir, andar aparentando que yo soy indígena eso se ve hasta extraño ¿verdad? Si lo utilizo como moda está bien si lo utilizo como una moda que me gustó está bien pero si lo utilizo como intento de identificación racial ahí es donde está el problema donde yo intento que aparentar ser indígena cuando no soy indígena ¿verdad? como la gente que hoy en día el día 12 de octubre empieza a querer generar esta polémica constante en las redes sociales de que como es el día de la hispanidad empiezan a decir pero es que mataron a nuestros padres y entonces empiezan a quejarse por la colonización cuando ya pasaron 500 años cuando quizá tu padre el padre que tanto dicen que tuvieron no fue indígena probablemente tus padres fueron no sé españoles colonos ¿verdad? que incluso entraron en mestizaje así que eres hijo de español tarde o temprano quizá por genética se pueda demostrar de español o incluso de franceses o incluso de ingleses puedes tener descendencia genética de muchísimas razas en la historia así que solo un examen genético podrá decir exactamente si eres o no descendiente de una verdadera etnia pero hay gente que no obviando la prueba científica se atreve a asumir una cultura que no le pertenece para andar lloriqueando en las redes sociales por algo que ocurrió hace 500 años tenemos que aprender a pasar página ¿qué pasaría en Japón si siguieran llorando por la bomba de Hiroshima y Nagasaki? Japón se recibió dos bombas atómicas que destruyó una gran cantidad de vidas y lugares cuatro islas fueron afectadas con radiación y la explosión de los epicentros y a pesar de las dos bombas atómicas que ocurrieron en el año 1945 a pesar de ello Japón es Japón está en los primeros lugares de desarrollo no sigue recordando con dolor seguirán exponiendo las fotografías eso sí siguen exponiendo las fotografías de lo que ocurrió para la gente que quiera conocer la historia pero no están allá luchando y generando odio irracional por el tema de Hiroshima y Nagasaki ellos siguieron su cultura y siguen progresando y están en los primeros lugares de los países desarrollados y Honduras no puede pasar página por algo que ocurrió hace 500 años en Honduras si seguimos cayendo en ese error de seguir generando ese odio irracional hacia algo que pasó hace 500 años nunca vamos a poder ser una sociedad solidaria unida vamos a ir generando bandos y eso lo único que va a producir es desintegración social ¿verdad? a grado que puede generar conflictos tarde o temprano conflictos bélicos y ese relativismo pues está experimentando un cambio el feminismo que inicialmente surgió como un intento para luchar contra el machismo que esa era la causa justa o se está convirtiendo en un feminismo radical donde en vez de luchar contra el machismo intenta promover incluso la muerte del macho que eso es una situación muy tremenda ya pasó de la ética a una campaña antiética entonces ¿qué está pasando con las ideologías y estos relativismos? está pasando que se están convirtiendo en dictaduras que eso es lo que señaló la diputada de Vox ahí en el Parlamento de España que señaló que se estaban volviendo que eran una dictadura ideológica ¿por qué? porque están queriendo obligar a que todos opinen igual que ellos y si no opinan ¿verdad? eres un machito violador entonces empiezan a ser intolerantes entonces hoy en día ya no basta la tolerancia sino que ahora obligan a apoyar las causas y sistemas porque si te opones incurres en una ofensa e incluso en un delito en Canadá y hay alguien que fue procesado simplemente porque no quiso decirle a una persona transexual madame es decir un hombre vestido de mujer llega de compras ¿verdad? y al referirse a esta persona él como viendo la apariencia que era más de hombre que de mujer que aunque le vestía veía vestido con pelo largo y con pantalón pantalocito pegadito a pesar de ello él le dijo ¿en qué le puedo servir señor? y el hombre se le va molestando y le dice ¿cómo que señor? madame quería que le dijera madame señora entonces increíble y lo denunció y fue procesado es decir que le pusieron multa por haber por haber dicho señor a alguien que es un señor alguien que realmente es un señor pero por no seguir la ideología de llamarle como él quiere que le llamen ¿verdad? terminan generando esta idea de que hasta es un delito entonces acaban hasta con la libertad de expresión ¿verdad? la libertad de expresión antes era si yo veía que alguien parece de una forma yo tengo el derecho de poder decirlo ¿verdad? si le ofende pues le ofende en otros países donde hay verdadera libertad son capaces de decir lo que piensan hasta el señor presidente y nadie va preso por eso miren en Estados Unidos cómo no hacen humor a cada rato de Donald Trump cómo no hicieron humor de Bush humor de Barack Obama se burlan de los presidentes sin ningún problema pero y nadie nadie está preso por eso dan su opinión y la opinión no es nada es decir la opinión la lleva el viento si tú no le pones atención se le lleva el viento pero que pasa en este país por una frase ya te quieren meter preso también estamos cayendo en esa actitud de radicalismos donde empezamos también a violentar el derecho ciudadano de la libertad de expresión antes era solo necesaria la tolerancia verdad si alguien me decía idiota si yo no quería tener problemas con esa persona simplemente me dijo idiota bueno le digo bueno esa es tu opinión vemos a Dios y terminaba la conversación ahí nomás así era antes no hoy me dicen idiota y yo le regreso mil insultos más ya no hay verdadera tolerancia se ha perdido entonces hoy en día pues caemos en esta actitud por esa razón es que aunque no le gusten a las feministas radicales de cuarta ola que le llamen feminazis se lo merecen ¿por qué? porque ellas dicen pareciera que usted no conoce de historia que me dicen nazi a mí yo no soy ninguna nazi no he matado a nadie pero está empezando a proponerlo cuando uno ve las pancartas y los afiches uno dice están empezando a proponer violencia contra el macho ¿verdad? el hecho de es decir que contra el hombre contra el hombre en general no solamente contra el macho contra el hombre en general por lo cual eso ya es una actitud nazista es una actitud fascista mejor dicho donde si no piensas como yo ¿verdad? estás contra mí entonces se respetan las libertades entonces por esa razón la Real Academia la Real Academia Española cuando le hicieron la consulta de si la palabra feminazi era un vocablo aceptable entonces la RAE le contestó que sí es un término que se utiliza hoy en día para hablar del del feminismo radical porque lo que hoy en día estamos viendo no es un feminismo de tercera ola sino de cuarta ola y por tanto la RAE ¿verdad? ya está diciendo de que el término feminazi es aceptable en el sentido de que puede pasar como parte de la cultura ¿verdad? llamar a alguien así por su feminismo radical aunque ellas digan que no existe la palabra la RAE ya la reconoció en un Twitter de manera pública la misma RAE los encargados de la RAE en su Twitter declararon qué significaba feminazi dieron la definición a través de ahí quizá más adelante aparezca en algún diccionario y seguramente todos los diccionarios que tengan la palabra feminazi la van a andar quemando las mujeres en la calle seguramente van a el día que aparezca la palabra feminazi en un diccionario yo les apuesto que van a agarrar ese diccionario lo van a comprar masivamente y se van a ir a quemar los libros y pues a las editoriales les va a ir muy bien porque van a seguir produciendo más y más y más me violenta intelectualmente su feminismo dirían algunos hoy en día porque si pareciera que hoy en día el simple hecho de opinar ya es una violencia para ellas este es el video miren les voy a mostrar nada más la imagen yo creo que no van a poder escucharla él es el hombre que anda vestido de mujer con pelo largo está en una tienda y el dependiente le dijo señor y el le dijo es madame y el otro le dice pero si usted es un señor le dice es madame le dice el tu no te metas en mis negocios metete en tu negocio le dice el entonces se puso todo violento el se puso todo violento y con una voz masculina nada que femenina una voz masculina pero logró ganar el debate ganar la lucha legal para que le metieran una multa al menos a este hombre por decirle señor esta es la dictadura a la cual pues obviamente le tenemos miedo porque si la ley se volca a favor de estos caprichos evidentemente se pierde la objetividad el error de la tolerancia tardíamente llegamos a comprender que al intentar ser tolerante con las personas terminamos al final siendo absorbentes de ideologías y hasta complacientes de ideologías entonces hemos caído en esta actitud donde hasta las publicidades de estas ideologías terminan siendo algo parte de la propaganda y parte de la cultura pop donde la gente anda a camisetas que dicen sin novio no hay problema por tanto echa la basura a tu novio la solución si el problema es el hombre echa el hombre a la basura entonces que solución le queda a una mujer que toma esta actitud pues simplemente volverse liviana es decir cambia hasta sexualidad por el hecho de ir en contra por una cuestión ideológica creyendo que todos los hombres son iguales hasta esa frase de todos los hombres son iguales es una frase que nos choca a varios hombres porque por lo menos yo no soy maltratador de mujeres yo no le he gritado nunca a mi mujer y he sido un hombre responsable de mi familia así que me choca que me digan que yo soy igual que otro hombre que abandona a sus hijos que golpea a sus mujeres evidentemente nos ofende eso si nos violenta realmente nos violenta así que es evidente que es una falacia utilizada para denigrar a los hombres entonces por esa razón la actitud en las redes sociales es de tratar a estas mujeres radicales como feminazis se les llama así se les termina llamando yo no dejo de llamarles así ni no les voy a cambiar el nombre no les puedo llamar feministas para no dañar el término feminista porque el término feminista debe seguir existiendo el feminismo verdadero debe seguir existiendo que es la defensa de la mujer la ayuda de la mujer eso debe existir lo que no debe existir es esta radicalización en contra del hombre ¿verdad? porque en contra del hombre ya es un tema de segregación social empieza a producir segregación social en México ya es una realidad en México hay trenes en los cuales hay vagones para hombres y vagones para mujeres usted ya no puede conversar con la mujer en un vagón ya no puede conseguir amigos en un vagón tiene que irse a hombres a un lado y mujeres a otro porque las mujeres ya lograron su cometido de hacer parecer a todos los hombres como supuestos criminales ¿sí? entonces no es un hombre el que es criminal sino que todos los hombres son criminales según las mujeres radicales por esa razón se ha segregado ¿verdad? imaginen ustedes el día de mañana que haya un bus de ruta no sea a Cotepeque digamos y usted no lo dejen subir por ser hombre ¿sí? que solo pueden ir las mujeres ahí y usted necesita urgentemente viajar ¿qué va a pasar? tendrá que esperar un siguiente busito ¿sí? porque no lo van a dejar eso es lo que va a pasar en un país si seguimos agregando ¿verdad? y produciendo esta división cuando lo que tenemos que lograr es lo contrario es la igualdad y el respeto mutuo que es lo que hay que lograr pero hay una verdad la verdad es que hemos tolerado afirmar que la verdad tiene derechos y no es cierto la verdad no es no es no tiene derechos la verdad no se impone sino por fuerza de la verdad misma el hecho de que querer sostener estas ideas por ejemplo esta idea que dice defender mi ideología buena o mala pero mía tan humana como la contradicción que es una frase de Alejandro Lerner es un gran error porque va contra la lógica va contra el capricho ¿cómo que voy a defender una ideología aunque sea mala? la ideología si es mala tiene que acabarse entonces en este sentido tenemos que aprender que la verdad no necesita derechos decía San Agustín que la verdad solo necesita pruebas lógicas así es que si usted quiere sostener una ideología de cualquier ámbito política, religiosa, social si quiere sostenerla en el conjunto de la sociedad tiene que presentar pruebas lógicas del porqué válida su ideología la verdad solo se impone por fuerza de la verdad misma decía San Agustín y es importante remarcar esto si yo quiero sostener un argumento tengo que demostrar que mi argumento es verdad y de igual manera cuando estoy en la sociedad si quiero sostener una ideología tengo que presentar todos los fundamentos lógicos racionales científicos para sostener una ideología social y eso es lo único que se está pidiendo la gente que normalmente debate en temas de biología están pidiendo exactamente esa situación pruebas pruebas de que no hay vida en el vientre materno para sostener el aborto pruebas de que el hombre no pruebas de que realmente existe una ideología de género científica quieren ver pruebas para poder darle validez a la ideología de género pero por ahora seguimos esperándolas esas supuestas pruebas podemos respetar las ideas sea cual sea pero eso no vuelve la idea una realidad respetamos el derecho a tener ideas está bien si usted quiere creer que es unicornio perfecto usted sea feliz siendo unicornio pero no obliga al resto a que le digan unicornio no puede obligar al resto a que su idea se convierta en ley para ellos porque si usted no demuestra la veracidad objetividad de esto no puede convertirlo en ley y ese es el problema que hemos tenido que están convirtiendo en ley caprichos cosa que no tienen ningún rigor científico ningún rigor metodológico ni tampoco racional y le están dando validez de ley ese es el problema que estamos cayendo este relativismo está llegando hasta la ley y por eso hemos tenido también escenarios donde la gente hace cosas que están fuera de lo normal por ejemplo hay gente que cree que ser ateo te hace más inteligente que ser cristiano bueno en realidad es lo mismo que decir que ser religioso entonces significa que ya eres buena persona y no ser religioso es mala persona es decir que ese relativismo de creer que por ser parte de una ideología ya eres completo o tienes la plenitud de algo es cerrado si alguien cree ser mujer siendo hombre y si alguien cree ser hombre siendo mujer se respeta pero no puede obligar al resto a que le digan mujer o le digan hombre por eso puse el ejemplo del unicornio como un absurdo es un reducción de absurdum que mencioné en este caso dice Graham Greene intento comprender la verdad aunque esto comprometa mi ideología tengo que tener la madurez para aceptar cuando mi ideología tiene verdades y cuando no tiene fundamento el día que yo descubra que mi ideología no tiene fundamento entonces debo abandonar es decir debo que aprender a ceder y no sostener algo porque simplemente estamos en colectivo o porque simplemente es un capricho tiene que haber objetividad debe imperar la realidad porque lo que es real es verdadero no basta tener ideas tenemos que tener verdad y ética al separar las ideas de la realidad hemos generado ambigüedades morales esta ambigüedad moral ha llevado a que la gente convierta al antojo singular y subjetivo verdad su comportamiento o su moralidad misma entonces esto termina siendo parte de ciertos individuos o grupos que terminan sosteniendo inmoralidades como que fueran algo como que fuera algo muy moral y aquí algunos ejemplos una mujer que se cree gato y que vive como gato verdad y que come comida de gato o el hombre que se cree bebé si un hombre de 40 y pico de años creo que ahorita tiene más de 50 que en aquel momento cuando nos fotografiaron tenía 31 años verdad bien que tiene sus 40 o 50 años actualmente que es un hombre de obeso que se cree bebé y la esposa le consiente ese capricho de vivir como bebé entonces vive en una en una cuna verdad le dan pepito le dan de todo como un bebé verdad no tiene responsabilidades porque el hombre quiere vivir como un bebé o esta idea también de de estos padres que que permitieron que este hombre mayor a sus 40 y pico de años se cambiara de sexo verdad es decir que que el el hombre se cree ser una niñita de 8 años el hombre afirma ser una niña de 8 años y los papás la han mantenido en esa idea todo el tiempo verdad y sigue creyendo todavía que tiene 8 años imaginen ustedes esa niña cuando esa niña mental que el hombre tiene en su cabeza cuando logre tener una edad ya de enamoramiento con quien creen que se va a enamorar no se va a enamorar de un adulto se va a enamorar de otro niño entonces comienza a normalizarse la pedofilia es decir que ese es el impacto de sostener estas cosas absurdas en la sociedad que evidentemente se han vuelto como digo dictadura si yo vengo y le digo en la cara a este hombre vestido de bebé óigame señor usted debe madurar ya usted no es un bebé si yo me atrevo a decírselo los demás que giran en su círculo seguramente dirán que barbaridad que insensible eres que desgraciado eres por tratar mal a la persona es decir me podrían maltratar o insultar por decir una verdad y ese es el problema que ahora la gente que dice la verdad se vuelve incómoda se vuelve incómoda y tiene que salir del ambiente sacarlo del país de la sociedad o del grupo porque él piensa diferente entonces ahora ya no hay pluralidad ahora o eres de mi grupo o no eres de mi grupo y caemos en ese grave error pero si hay gente también eso sí eso sí es una verdad que hay gente que cree estar ciega cuando clínicamente no hay ni una tan sola prueba de su ceguera es decir la gente dice que ella no logra ver nada aunque clínicamente se le han hecho pruebas y sí puede ver es decir que no hay razones clínicas para decir que está ciega pero ella cree estar ciega es decir que que anda por la vida simulando ser ciega porque cree estar ciega aunque seguramente ve seguramente está viendo pero simula esto para quizás ser tratada con cierta cierto beneficio que lo dejen pasar a las primeras filas que le que como se llama que le den el asiento en un bus entonces hay gente que se vuelve así que intenta sostener una mentira para ganar privilegios y eso es parte del relativismo es increíble aunque no lo crean existe gente que simula tener enfermedades verdad que de hecho la psicología habla de una condición llamada la hipocondría la hipocondría es la gente que cree tener una enfermedad cuando no la tiene y incluso se le aparecen algunos síntomas como cuando alguna mujer dice cree que está embarazada verdad y empieza a sentir antojos y todo empieza a exigirle a la pareja de que tiene antojos porque pareciera que está embarazada y todo es el capricho de querer pedir cosas para comer que es lo único que anda siguiendo y a veces simula e incluso en medio de la supuesta creencia de estar embarazada puede sentir hasta náuseas puede llegar a sentir náuseas como que está embarazada y de repente no hay embarazo solo es un embarazo psicológico entonces hay gente que cae en esto y si la psicología ha demostrado que se puede caer en un embarazo psicológico porque el resto de comportamientos irracionales no se consideran también parte de una especie de trastorno porque no se consideran trastornos de hecho hoy en día se están considerando sacar muchísimos de lo que estaban dentro del DSM que es el manual de que ocupan los psiquiatras y psicólogos para determinar todos los trastornos el DSM 5 creo que están ahorita por el 5 ahí están todos los trastornos humanos enumerados y hay que decir algo el homosexualismo el lesbianismo el transvestismo estaban dentro del DSM como trastornos y los sacaron del DSM aunque eran considerados por la psiquiatría como trastornos los han sacado del DSM sin ninguna tan sola prueba científica es decir científicamente determinaron que eran trastornos y sin ninguna prueba científica les ocurrió por la presión social sacarlos del DSM y no tratarlos como un trastorno sino que verlos como algo normal entonces normalizaron un trastorno como el homosexualismo y el lesbianismo y además no sé si habrán sacado ya el transvestismo o lo estará todavía ahí pero están casi a punto de sacar también los demás seguramente el día de mañana así como vamos van a sacar el transvestismo van a sacar la zoofilia van a sacar la pedofilia que hacia eso vamos no sé si han escuchado ustedes los famosos escándalos por la pedofilia se está generando una campaña a favor de los pedófilos tremenda a través de los medios de comunicación hay series para niños que tienen de fondo volver al niño prácticamente hipersexualizado antes de la etapa adecuada ¿verdad? que meten ya contenido sexual dentro de la caricatura de los niños para irlos hipersexualizando como para irlos preparando ¿verdad? yo vi una caricatura de Cartoon Network donde salían dos personajes femeninos dándose un beso dos personajes femeninos no sé cómo se llama el universo no sé quién se llamaba la serie esta y serían dos personajes supuestamente de fantasía que son como un diamante eran como dos piedras mágicas que se convirtieron en seres y que terminaron al final casándose dándose un beso en la boca y eran femeninos dos personajes femeninos y eso están viendo nuestros niños ¿qué están logrando con eso? están hipersexualizando a la niñez ¿por qué quieren hipersexualizar la niñez? por el simple motivo de que los pedófilos ocupan niños ya preparados mentalmente para lo que van a vivir porque lo que finalmente van a querer hacer es normalizar también la pedofilia una conferencia de TEDx que son los famosos conferencistas de empresarios una conferencia de TEDx donde una chica llegó a hacer apología a favor de los pedófilos a meterle como sentimentalismo a decir que tiene un amigo que es pedófilo pero tiene miedo de salirle a la luz porque la gente lo ve mal tiene maltrato y que dice ponte en los zapatos de mi amigo que empieza como a querer dar lástima por un pedófilo ¿verdad? es terrible es terrible porque ya están queriendo normalizarlo Hollywood ya es un nido de pedófilos ¿verdad? muchos políticos son pedófilos hay cantidad de páginas en internet pedófilas no solamente en la en la deep web o dark net sino además existe en las páginas normales así páginas comunes donde ya hay influencia pedófila ¿verdad? es decir que hay mucha saturación ya incluso hasta en la música o ustedes no han escuchado la canción que dice amo su inocencia 17 años donde cantan de la inocencia de alguien que ni siquiera ha alcanzado la mayoría de edad en México ya hay mucha influencia pedófila ¡Gracias!